Hola amigos, seguimos aquí en casa recluidos por el tema del coronavirus, es mejor no salir. Así es que voy a aprovechar para hablaros sobre este último vídeo que grabé el mes pasado en La Toba, un pueblecito de la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues siempre me quejo de las dificultades de grabar el vídeo, pero ese día, al editarlo, me di cuenta de que tuve muchas ocasiones donde estaba donde tenía que estar y todo me venía perfecto para hacer lo que yo quería o como yo lo quería. Os voy a hablar también de la importancia de los micrófonos, de aquí mi pelocho, con el que estoy hablando ahora, porque el sonido es muy importante en el tema audiovisual, en las películas. Parece ser que hicieron un experimento en una sala de cine, en América creo que fue, donde proyectaron una película que se veía extraordinariamente bien, pero el sonido lo alteraron, adrede, para que se escuchara mal. Incluso había sonidos estridentes y demás. ¿Qué pasó? Pues que mucha de la gente que estaba viendo la película no lo aguantó y se marchó. Bueno, pues luego, con esa misma película, fueron a otra sala, emborronaron un poquito las imágenes, pero el sonido lo dejaron perfecto, limpio y perfecto. ¿Qué pasó? Pues que todo el mundo se quedó hasta el final de la película. Esto demuestra que el sonido tiene mucha importancia. Si estamos viendo una película donde no entiendes los diálogos, finalmente pierdes el hilo y eso no interesa. Entonces, bueno, de este día aprendí, bueno, mejor dicho, vi la necesidad, en este día vi la necesidad de tener, en mi caso, fabricar un micrófono ideal para este tipo de situaciones. Entonces, toda la música prácticamente discurrió dentro del bar y, claro, a las 4 de la tarde el bar estaba llenito de gente. Todo el mundo, pues como están en los bares, ¿no? Hablando fuerte y tal. Y allí entramos los músicos y yo y tal. Y, claro, al momento nos dimos cuenta de que aquello sería imposible. Incluso uno de los que tocaba la guitarra me preguntó, pero, ¿esto luego lo filtráis y tal, no? Y digo, sí, 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 sí. Y lo filtramos. Porque se veía claramente de que en aquel ambiente sería imposible ni de escuchar la guitarra, ni de escuchar la gente cantando, ni nada de nada. Entonces, bueno, os voy a ir explicando durante el vídeo algunos detalles de dónde estaba, por qué este encuadre, qué bonito esto, me pilló en tal momento en esta situación. Y, bueno, hay muchos más detalles que iremos viendo a medida de que vayamos viendo el vídeo. Lo voy a ir saltando de vez en cuando para ganar tiempo. Y, bueno, pues luego iré puntualizando escena por escena lo que más me gustó y cómo fue el día. Así es que, bueno, vamos a verlo y espero teneros entretenidos este rato. Y, por supuesto, que aprendamos un poquito más sobre vídeos, sobre encuadres, sobre objetivos, enfoques, movimientos y demás. Porque en esta grabación hay un poco de todo, como voy a ir explicando en todo este rato. Así es que, bueno, a disfrutar se ha dicho. Vamos con ello. Ya que vamos a hablar de sonido, os voy a comentar, antes de entrar en detalles. Ese día, por no cargar con los micrófonos inalámbricos y tal, como pensé que el evento no tendría ninguna importancia, porque, bueno, iba a ser en un pueblo donde no iba a haber casi ni gente ni nada, pues no quise cargar con ello. Y todo lo grabé con este micrófono autoconstruido. Realmente lleva una protección para el viento. Y dentro solo lleva dos micrófonos con dos etapas amplificadoras. Un transistor por cada canal. Y una batería lipo. Bueno, pues con esto me sorprendió lo bien que trabajó todo el día. Tanto cuando la música estaba lejos como dentro del bar. Claro que eso está acompañado también por un regulador de volumen que tengo puesto en la cámara. Donde puedo controlar el volumen en cada instante. Pero vamos, que es un cacharrito muy sencillo. Fabricación casera. Y que vais a ver lo bien que respondió tanto cuando había música fuerte dentro del bar o cerca del tambor. O en la calle cuando estábamos a 15 o 20 metros de los músicos. Decía que como consecuencia de todo el ambiente que había allí en el bar, dije, tengo que hacer algo para mejorar este tipo de situaciones, de escenas. Entonces, bueno, en mi blog lo tengo, lo tengo escrito con detalle. Tuve que fabricarme, una semana después me fabriqué este micrófono. Es un micrófono direccional. Está fabricado con una lata de cerveza. Con sus dos orificios, dos trompetas. Y un equipo de amplificación dentro. Exactamente igual que el que lleva aquí. Un transistor por cada canal. Los resultados son extraordinarios. La verdad, estoy encantadísimo con él. ¿Por qué es direccional? Quiere decir que atenúa un poco todo el sonido ambiente y da prioridad a lo que tiene enfrente. Por lo tanto, ese día hubiera sido genial el tenerlo allí. Hubiera sido extraordinario el poder haberlo tenido y utilizarlo. Así que bueno, vamos a continuar. El grupo estrella, el grupo protagonista, es el grupo Raíces de Chilueches. Un grupo muy humilde. Ya lo vais a ver. Cuatro o cinco guitarras, tres o cuatro chicas y dos o tres señores cantando. Llegamos a la toba, pues, como siempre, diez minutos tarde. Esta vez fui con Josemi. Y en ese momento ya el grupo, tocando, ya marchaban por allí por las calles. Y lo de siempre. Monta la cámara rápido, que se te escapan los pierdes entre las calles del pueblo. Y bueno, cuando los alcanzamos ya, al momento me di cuenta de que allí no había ni chicha ni limona. O sea, ¿qué voy a grabar aquí? Un grupo de músicos tocando y prácticamente no había nada más en la calle. Y bueno, pues ahí me quedé. ¿Para qué vas a gastar batería ni memoria? Esperando que surgiera algo mejor. Así es que, bueno, configuré la cámara, luz, aberturas, micrófono, nivel de audio, tal y tal. Y ya como que lo dejé preparado. Y nada, pues a esperar a ver si íbamos a algún lugar, pues que tuviera un poco de gracia. Así es que nada, por el camino comencé a grabar como dos o tres planos y ya está. Y de repente me veo allí unas escaleras que ese fue el primer momento con la suerte a favor. Me veo un alto y dije, pues ahí los voy a grabar según pasan por debajo. Plano cenital, perfecto. Y justo coincidió que cuando estaban pasando y yo ahí grabando, en ese momento acabó la pieza con el chin-pum. Perfecto. Va bien la cosa. Claro, al momento, pues como no dejan de caminar, los pierdes. Salí corriendo, no conozco ni las calles ni nada y me encontré con la fuente. Fue llegar donde la fuente y en ese momento ya se disponían a caminar otra vez. No me dio tiempo ni enfocar. Hubieran necesitado dos o tres segundos para grabar un poco el sonido del agua mientras que caía. Pero escuchar lo bien, lo clarito que suenan los instrumentos y están por lo menos a 15 metros de distancia. Luego se van acercando y como la música y ese micrófono respondieron perfectamente. Y vamos a verlo antes de nada. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí. Como os decía, pues bueno, pues un grupo de músicos en la calle y sin chicha ni limonada, pues esperando a ver qué pasaba. Bueno, concretamente estas escenas, concretamente la escena anterior era de José Mí, porque yo todavía no había comentado. Esta fue mi primera grabación. Escuchar que bien suena el tambor. Por aquí se me ve, pues eso, aguantando la vela lo que se dice, esperando a ver si llegamos a una situación mejor. Este tema que están tocando en este momento, que es por ahora hace un año o hace un año que yo tuve una ilusión, nunca lo había escuchado. Pero es que me encanta, me encanta la canción, me encanta cómo la interpreta este grupo Raíces de Chileches. Esto buscando por la web, la interpretación de otros artistas y no tiene nada que ver. Cada vez que lo pongo, esto lo tengo que escuchar tres o cuatro veces por lo menos. Es que me encanta. Cuando escuchéis el vídeo original, prestar atención lo bien que se escuchan todos los instrumentos y están a 15 metros de distancia. También se escucha el ruido del agua. Hola, hola. Si os dais cuenta, al pasar la señora con las castañuelas, al cruzarse este señor, hay un momento que los agudos desaparecen. ¿Por qué? Porque los agudos son direccionales y si hay un objeto por delante, los atenúa un montón. Bueno, andar hacia atrás con la cámara y encima estabilizarla es un prodigio que yo no soy capaz. Si os dais cuenta, el sonido de la bandurria como que se pierde. Se me cruza gente por delante. Si tuviera la ocasión de grabarlo otra vez, me pegaría a él, porque es una música muy peculiar y muy bonita. Vamos, me encanta. Vais a ver cómo la distancia, se van perdiendo los instrumentos. Sin embargo, el del tambor, esté donde esté, siempre se escucha, porque siempre rebota por todas las partes y el tambor siempre se escucha. Pero la bandurria, como se ponga alguien por delante, ya no la escuchas. O por lo menos no la escuchas con la misma intensidad. Tampoco puedes estar a la vez repicando las campanas y en la procesión. Por lo tanto, en cuanto que te descuidas, se te van. Así que tuve que salir corriendo y, para no perderme la canción, los enganché aquí a la vuelta, justo cuando acababa. Sacando un detalle. Y aquí viene el segundo momento de suerte a favor. Termina la canción justo con el de la bandurria, muy cerca. Perfecto. Bueno, pues ahora ya estamos por la tarde en el bar. Esta es la segunda parte. El primero es un clip de Josemi con la Sony A7II. Y lo he puesto para que veáis la diferencia de sonido de un equipo al otro. En el de Josemi es imposible porque todo el sonido está como revuelto, mezclado. Y no se escuchan casi ni los instrumentos con todo el barulio que había en el bar. Esto es lo que había realmente. También aprovecho para salir de vez en cuando. Como hacía Giscos. Escuchar el sonido del tambor. Cuando las nubes pasean por las provincias de España, te dice una nube a otra, fijando en ti su mirada. Aquella rubia con trenzas, aquella es Guadalajara. ¡Ale! Bueno, pues ahora vamos a ver la parte de suerte de ese día, que ya van tres momentos de suerte. Y cómo reaccioné. La parte negativa. Primero, me pilló en una zona donde la señora esta la tenía aquí de cerca. Pero cuando estás grabando, estás mirando por un agujero y no sabes de dónde viene el sonido. Y más con el barullo que había en ese momento en el bar. Cuando la localicé, porque sabía que estaba por aquí, no sabía si iba a entrar en el encuadre, tardé como dos segundos en enfocarla. Después, termina ella de decir esa frase de Guadalajara. Yo no sabía que iba a empezar la joven esta a cantar. Y entre enfocar, y no sé si estaba revisando el nivel de sonido, tardé tres segundos en darle al zoom y acercarme. Vamos a verlo otra vez. Esto es lo que ves. Enfocar rápido, pero hasta que reaccioné para darle zoom, se me pasaron tres segundos, mucho tiempo. Ahora, el encuadre me encanta. Y seguimos. Aquí continúo grabando lo que en este momento son los protagonistas. Desde el lugar, perfecto. Bien, este es otro momento de suerte. Yo estaba en ese rincón y en este momento comienza la bandurria y justo la tengo enfocada con 1.8, porque no hay otra manera, con 18 milímetros de desenfocar el resto. Y es un plano que me parece estupendo. Un plano típico de cine. Este plano me encanta también. Las guitarras hacen un efecto de marco natural, como si estuviéramos mirando por una ventana. Como el objetivo este que utilizo normalmente, el que está grabando ahora mismo, es el Sigma R 1.8, tiene un enfoque y un zoom muy suave. Puedes moverlo muy lentamente, de tal manera que casi ni se ve. Y te puedes ir metiendo en la escena. Este tema en concreto es que me encanta, porque por una parte hay un... Durante unos momentos están cantando las chicas y luego como que contestan los chicos. Estos son 35 milímetros, que dan la sensación más o menos como si estuvieras en la escena en ese momento. No son 18 milímetros que se te va todo lejos. Estos son 35 milímetros. Una focal ideal. Porque da la sensación de que es real. Como si estuvieras exactamente allí. No son 18 milímetros, que no se muera, que no se muera. No son 18 milímetros, que no se muera. No son 18 milímetros, para cantar peñera, para bailar salero, a tocar la panqueca, a desmenear los dedos. Este es un plano de Josemi. Me parece interesante como el señor lleva el ritmo con la cabeza. Es otra manera de cambiar planos y que no sea todo tan continuo, porque la música no se puede cortar. Este encuadre me encanta también, ajustando a las cabezas. ¡Vamos allá! Bueno, pues ahí otro momento, el quinto ya, donde me pilló perfecto. En el lugar que yo quería estar, sabía que estaba terminando la canción, que estaba la bandurria sonando, pero no sabía dónde estaba. Pero la mirada de la joven esta me lo indicó. Y termina justo la canción enfocando justo el hueco de la bandurria. Vamos a verlo otra vez. La Sony. Ahí estaba encima de una banqueta, o sea, como una cabra de los titiriteros, guardando el equilibrio sobre una banqueta. La mirada de la joven me lleva hacia donde está el instrumento. Cinco veces van ya. Y aquí viene la sexta. Yo no conocía ni las canciones de que canta este grupo ni nada. Y se me ocurrió grabar un contrapicado y precisamente era este el protagonista. Es una de las canciones que más me gustan, también de ese día. Y aquí viene la canción de la bandurria. Este plano, con movimiento de cámara hacia atrás, me encantó cómo salió. En ese momento estaba tan metido en la música que hasta la cámara veía que se me movía al ritmo de los cantantes. Tuve que decir, quieto, espérate, no te muevas. Es que había un ambiente en ese momento espectacular. ¡Gracias! Aquí me encanta cómo van en contra. Otra toma de Josemi para no hacerlo tan monótona, para no cortar la música. Realmente si pudiera lo grabaría todo con 35 milímetros, pero estas cámaras tienen un ángulo un poco estrecho para 35 milímetros. Ahí me adelanté. El zoom tenía que haber sido más lento. La expresión de este señor lo va a decir todo. Este plano me gusta mucho también. Con un zoom lento hacia atrás. Algunos detalles. Como suenan las guitarras, ya las estamos viendo. Hay que meter de vez en cuando de la otra cámara para que no sea tan monótono. Esta toma es de Josemi. Yo no acostumbro a meterme tanto dentro de las caras. Por lo tanto, ya está. Ya estamos viendo que si te metes mucho con el zoom, en cuanto que tratas de hacer un movimiento, pues mirar en qué se traduce. Mirar el desenfoque, que no es más de 10 centímetros, con 35 milímetros y 1.8. Esto es el efecto cine. Totalmente desenfocado para aislar lo que estamos viendo, lo que queremos ver, lo que queremos mostrar en este caso. Este plano también me gusta mucho, con todos los instrumentos aquí. Y eso alineo. Bueno, aquí empieza ya la parte de las rondas. Que es un poco más aburrido. No sabes quién va a cantar el siguiente. Y estás mirando por un agujero. Como no sabes quién va a cantar el siguiente, en ese momento escuché a alguien cerca, y como estás mirando por el agujero, no lo ves. Y entonces, como no se puede cortar la canción, rápidamente hice un giro brusco, y salió esto que me encanta. Es la primera vez que lo hacía. Vamos a repetirlo. Y por supuesto enfoca. Mueve, encuadra y enfoca. Todo en un segundo. Mueve, encuadra y enfoca. Esta señora tiene una potencia en la voz espectacular. Me pilló despistado. Y le tuve que dar al zoom rápido, no sé por qué. Lástima de todo el barullo que había allí en el bar, pero es espectacular el sentimiento que pone en la canción la mujer esta. Y aquí, pues lo mismo, ya había aprendido de la vez anterior. Muy buena voz tiene la chica esta también. Lástima que no echará una mirada a la cámara. Me pilló también en un lugar adecuado. Aquí quise meter a las dos personas, los dos mayores, en el encuadre. Y bueno, ya vemos el ambiente del bar. Y aquí también me pilló en otro punto exacto. 35 milímetros. Mirad qué fondo desenfocadito, perfecto. Ni mucho ni poco. Como no te lo esperas, pues bueno, hasta que enfocas. Mirad el desenfoque. Me encanta, 35 milímetros. Enfocado a 50 centímetros aproximadamente. 1.8. Y de nuevo otra vez el señor mayor cantando otra. Pero esta vez ya quise acercarme más. Para sacar detalles del rostro. El problema es que al moverse, pues el foco, claro. Tienes dificultades porque te estás haciendo ahí a mano y encima se te mueve. Y aquí, bueno, pues ya caminando por delante porque se me escapaba. Este encuadre me encanta. Aquí también me pilló en un... ...a una distancia perfecta. Bueno, pues aquí un plano general de Josemi, de todo el ambiente que había allí. ...para terminar. Me encanta este encuadre, este momento. Hasta se me movía la cámara. ...al ritmo. Hasta que me di cuenta y tuve que parar. Fue el mejor momento de la tarde, seguro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido un rato. Hayáis aprendido cosas de fotografía, de vídeo, de micrófonos, de encuadres, de dificultades, de suertes y contratiempos. Y bueno, pues le quieres dar la campanita bien y si no, pues compártelo con tus amistades que seguro que te lo agradecerán. Así es que, Ale, que por cierto, no me estoy viendo porque la pantalla se ve al otro lado y el objetivo me la oculta. O sea que no sé ni lo que habrá salido. Ale, hasta el próximo vídeo. Bye, bye. Muy buena voz tiene la chica esta también. Lástima del burmullo del barro. Bueno, pues hasta aquí más o menos. Espero que os haya entretenido un buen rato, lo hayáis pasado bien. Hayáis aprendido cosas sobre encuadres, micrófono... Sobre encuadres, micrófonos... Vale. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Vale, a ver. Ole, ole. Ole, ole. Sí. Vale. Me encanta este encuadre, este momento. Me encanta. Me encanta. Me encanta la cámara al ritmo de la música. Me encanta la cámara al ritmo de la música.